En números Ajá, en números Arroba hotmail.com Jenis Bonilla y en bajo 14 arroba hotmail.com Bede Burgo, Bonilla Ok, de acuerdo Bueno, quería darle mi número a César Afuera del aire César va a dar un correo para que se comuniquen Así que estar pendientes Bueno, entonces hay que darle mi otro día Ok, cuídate Bueno, Charlie, bendiciones para ti, para tus amigos Cuídate mucho y gracias por todo Gracias ¿Cómo se llama la canción que traduciste? Se llama La Carta De Letter Y la carta Rubén Blades Hola, saludos a todos los que quieren Saludos a todos, solo quiero que me pongan la canción De Alex Hacha Se llama Te amo, me encanta esa canción Atentamente, Rebe Alex Hacha es el hijo de Inmanuel, si no me equivoco 10 con 7 minutos Tengo más correos, dice Hola, buenas noches, Charlie, no menciones mi nombre ¿Cómo estás? Bueno, te saludo un fiel oyente El programa, tengo un problema Fíjate que he bajado en mi autoestima Debido a problemas más que todo Porque ando en busca de empleo Y no he encontrado hasta ahorita Y me decepciono Fíjate, no me concentro en mis estudios He bajado un poco y tengo miedo a caer en una depresión Ya tengo síntomas Solo en mis problemas Ando pensando, viendo cómo lo soluciono Pero doy vueltas en mi cabeza Y no hay una respuesta O una solución Fíjate que me dan ganas de tirar la toalla De salirme de estudiar ¿Qué me aconsejo? ¿Me das? Nunca deje de ir a estudiar por una Son malas rachas, ¿no? O sea, de los manos Y es que si la vida fuera fácil sería aburrida Pues sí Llegamos tarde aquí O sea, yo quiero decir Si yo hubiera nacido en una cuna De dinero Así de oro Este... Creo que mi vida no hubiera sido tan interesante como lo es Yo creo que este tipo de cosas que... De activar La hacen interesante Y la... Y hacen que uno se vuelva más fuerte Porque en ese momento uno se demuestra lo capaz que es uno para una mujer Buenas noches, vos te déjame, hola Buenas noches Buenas Ay, bájenmelo un poquito porque perdí un poquito del oído izquierdo Buenas noches, hola ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Hola Hola ¿Con quién tengo el gusto? Con Fátima Benavides Hola, Fátima, bienvenida y cuéntanos Pues aquí, Teodos de Zulitán Un aseo oyente Este programa es muy bonito Y saludar a César Y felicitarlo también por su valentía Porque pienso que no cualquiera sería eso, ¿verdad? Muchas gracias Y que lo admiro mucho Tengo 19 años Y te digo Se aprende de la vida muchas cosas Pero adelante, César Yo es muy maravilloso Él te ama Y de adelante Charly, muchas gracias Y hasta buenas noches Gracias, Fátima Feliz noche para ti Gracias Ok, César Dice Hola, Charly Yo soy Scout Y una vez tuve la oportunidad de dar un servicio con niños con VIH Y yo motivo a la gente Que se llegue a un hogar de niños con VIH Dios ¿A dónde quedan? No sé dónde quedará Si nos puede decir dónde queda ¿Por qué la vida es tan injusta? No hay amigos Y los necesito tanto Ayúdenme a ser feliz Si eres sincero Háblame ahorita Este parece que se está vendiendo Como que si es un producto Oiga esto ¿Por qué la vida es tan injusta? Vamos a actuar ¿Por qué la vida es tan injusta? No hay amigos Yo los necesito tanto Ayúdenme a ser feliz Si tú eres sincero Llámame ahorita Así dice el mensaje 7736-6055 Ahí es como manda amor al no sé qué número Al micrófono, César Eso es como manda amor al número de Vox o algo así Y ahí te vamos a responder César dice Te recomiendo 11 minutos de Paulo Coelho Muchas gracias Es muy buen libro Ok 11 minutos ¿Tú pedías un libro? Hay que me lo regalen también Eso Esto no se vale sobre el nombre Vamos Vamos a ver Ponte en contacto 2223-0172 Escucha tu voz En el aire de la ciudad Con sal y prender Buenas noches Buenas noches Este es mi hora Se fueron corriendo 10 con 11 minutos Yo creo que yo creo que es importante Alguien por internet me dijo Yo soy tu amigo A pesar de todo Entonces dice A pesar de todo A mí no me gusta Porque mis amigos son mis amigos Y ya Y se acabó Por supuesto que yo No he sido una blanca paloma Y yo En algún momento He tenido que enfrentar Situaciones difíciles Por mi mala conducta Por supuesto que yo sé Que yo he cometido errores Como cualquier ser humano Y que Como dije He dado un giro a mi vida Y entonces A mí me molesta a veces Que Que me dice A pesar de toda la situación O sea Yo creo que los amigos Tenemos que aceptar 100% Sin reprochar Ni pasar a recordar Todas las cosas Que pasan O que pasó Ya pasó Y se acabó Pienso yo Yo no sé si me estoy saliendo del tema Pero No, no, no Y un tema que es También importante tocar César Eh Hay mucho joven Y tú lo decías Cuando alguien decía La palabra que